Hoy te vamos a preparar un remedio a base de cáscara de huevo. Te vas a ayudar a reconstruir y fortalecer los huesos y quita el dolor de hueso. Fortalece la médula óseas, trata la artritis, la artrosis y la osteoporosis, entre más enfermedades relacionadas con los huesos. Además, construye los cartílagos, pero no es todo. Te vamos a preparar una mascarilla a base de polvo de cáscara de huevo para prevenir y tratar las arrugas. También te enseñaremos paso a paso cómo preparar el polvo de cáscara de huevo correctamente y el modo de consumo. Es de suma importancia la preparación. El huevo es muy delicado y por eso de la bacteria que la mayoría de los huevos contraen, debemos prepararla correctamente. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y comparte este valioso remedio en tus redes sociales. La cáscara de huevo tiene grandes beneficios para mantener los huesos sanos. También mantiene los dientes sanos, ya que contiene un 90% de calcio. Posee alto contenido de colágeno en sus membranas. Además de todo eso, es rico en vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos activos. Este remedio también te va a ayudar a la mala circulación. Cuando sientes dolores especialmente de rodillas, de las piernas, de los dedos causados por el altristi y diferentes enfermedades del hueso, te va a beneficiar grandemente. También es un excelente remedio para mantener el corazón y todos los órganos en buen funcionamiento. No es solamente para los huesos. Es importante como extraer el calcio para sacarle el mayor provecho. Vámonos a ir a la preparación de inmediato. Lo primero que debe de hacer, aquí tenemos dos docenas de huevo. Lavarlo bien, una vez estén lavado, lo va ameno, que no lo vaya a hacer todo junto. No es bueno que lo guarde. Necesita la cantidad que quiera. Si quiere hacer dos huevos, nada más. La cáscara de huevo, eso está bien. La cantidad no importa lo que vaya a hacer. Ahora, esto está bien lavado, está bien limpio. Pero resulta que los huevos tienen bacterias, sabe que el huevo le entra oxígeno. Y por esos pequeños orificios que no son vistos, simplemente debe ser con un microcopio. La bacteria se adhiere en el cascarón y la membrana. Así que el próximo paso es que lo vamos a hervir por dos minutos. Para matar la bacteria al 100%. Aquí tenemos tres litros de agua, ya están hirviendo. Vamos a colocar la cáscara de los huevos. La ponemos a hervir. Ahora, la movemos toda para que se sumerjan, cojan agua. Y lo vamos a dejar por el reloj dos minutos. En ese lapso de tiempo, todas, si es que aparece alguna bacteria, ya van a morir. Así que es un remedio seguro de tomar. Ya pasaron dos minutos. Por ejemplo, ahora apagamos el fuego y lo vamos a sacar. Lo ponemos, puede usar una toalla, lo drena completamente y lo deja que sequen libremente al 100%. Deben estar secos para estriturarlo. Aquí lo colocamos en una bandeja a boca abajo y debemos esperar que seque al 100%. Regresamos. Ya están completamente secos. Ahora, el próximo paso lo vamos a estriturar. Vamos a buscar el vaso de la estrituradora. También lo puede hacer en un moltero o un pilón. Lo ponemos todos y lo estrituramos. Para que todos puedan saber bien, lo vamos a empujar para abajo. Ahora, la estrituramos. Listo. Aquí tenemos el resultado. Ahora, vamos a envasarlo. Como pueden ver, como sube como si fuera humo. Esta es una buena cantidad que le va a durar un buen tiempo. Ahora sí, el modo de uso. Asegúrese que no se excede. Va a estar una cucharita de bebé. Una cucharada sopera. Va a ser un cuarto. De bebé, usted va a usar media cucharada. Puede utilizarlo, puede ser en alimento o en jugos. Como usted guste, tomarlo a la hora que usted desee. Y eso lo va a hacer después de la comida, una vez al día, por dos semanas. Espere descansar diez días y si quiere repetir el procedimiento, lo hace de nuevo. El restante lo que va a hacer, lo va a envasar en un pote de cristal como este. Lo tapamos y lo va a guardar en un lugar seco que no sea húmedo. No lo ponga en la nevera para que no se le humedezca. Así que ese es un remedio preparado al 100% sin ningún tipo de peligro de que vaya a tener algunas bacterias. Ahora sí, vamos a preparar las mascarillas para las arrugas. Si ya usted está en los 40 años, empiece antes que las arrugas lleguen. Tómele un paso hacia adelante y verá que llega hasta los 70 sin arrugas. Esto está lleno de colágeno. Es simple. Del mismo preparado que hicimos, va a tomar media cucharada. Y una cucharada de miel. Ponemos la cucharada de miel. Ahora, en la cucharada de miel va a poner, esto es, media cucharada. Está llena como la están mirando, pero es una cucharita de bebé. La ponemos, el polvo, es una macarilla que se la garantizo al 100%. La hemos hecho y funciona de maravilla. La mezclamos bien. Como pueden ver, mezcla bien. Esto es más del colágeno que necesita su piel. Usted va a tener una piel, no solamente para las arrugas, sino que la va a rejuvenecer. Le vas a limpiar la cara y le vas a ayudar a quitar la mancha también. El modo de uso, solamente use esta macarilla dos veces a la semana, hasta que obtenga los resultados favorables. Y la va a hacer solamente por las noches. Y la va a dejar actuar por 20 minutos. Dígame ahora cuál de los dos remedios le gustó más. Y si le gustaron, cualquiera de los dos, escríbame la palabra huevos. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy mañana y siempre. Adiós, mucha salud para todos ustedes.